¡Eso! ¡Nicolas Pacheco! ¡Cómo lo baila y cómo lo goza! ¡Así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Rico sabor! ¡Rico salado! ¡Rico salado! ¡Así! ¡Con choratal y sus teclados! Y en el paso verde En los sabanales Donde te entregué Todo el corazón Tú me prometiste Quererme por siempre Pero solamente Era una ilusión Vivo noche y día Por aquel recuerdo Y así tú supieras Lo del verbo amar Y cuando recorro Y esos sabanales Que de los recuerdos Te comienzo a llamar Venir Venir Y en mi vida Ven quien te necesito Para existir Venir Venir Venganme la vida Que yo sin ti No puedo vivir ¡Ay, alé! Y si el rimo Y si el sabor Muévete, muévete, muévete Y esa para ti Oye, oye Raúl Trotito Lero Y para ti Nicolás Vacheco Allá en los montes Gózala, gózala, gózala Muévete, muévete Rico sabor Así Sin tu recadera Sin tu recadera Gózala, gózala Todas las promesas Me vinieron conmigo Con mayor razón Son solo canzón de amor Porque si prometen Y luego no cumples Tú las pagarás Con el corazón Y a ella no soporto Y ese sufrimiento Quisiera morirme Para descansar Y el amor que siento Por ella es allá De desesperado La vuelvo a llamar Vení Y ay, mi vida Ven, que te necesito Para existir Vení Ven, dame la vida Y yo sin ti No puedo vivir ¡Esa! Jesús, mi amor Y nos vamos Vacilando Junto a la regalora Del centro de Chile Y Jonathan Y sus ciclados Hierro, paso Tropical